Lo normal es predicar en el desierto, que después de una ola, venga otra. Lo normal es el ruido de la prisa, llenar el silencio del vacío. Lo normal es perderse en el bosque y bañarse dos veces en el mismo río. Lo normal es hacer de la montaña un montón de granos de arena. Lo normal es salir del laberinto, que el viaje valga la pena. Para ti, lo normal es volver a levantarte y salvar a la gente de su casa. Ponernos de nuevo en el mapa y llenarnos la cabeza de equipaje. Para ti, lo normal es llevarnos muy lejos, para que estemos tan cerca. Porque lo normal no es nada nuevo. Es esperar a la mejor ola, volar contra el atardecer, explorar, saltar, subir, venir, ver y vencer. Lo normal es que mañana empieza todo. Lo normal es que hoy empezamos el viaje con todo. Contigo.